Hola soy Feli y estas son las 10 películas más aterradoras según la ciencia Antes de comenzar con el top es necesario aclarar que este top está basado en un estudio hecho por una compañía llamada Brockback Choice La cual tomó a 50 personas y los puso a ver películas con un medidor de frecuencia cardíaca Ahora si comenzamos Los ancianos casi siempre parecen inofensivos y frágiles Aunque no sabemos que ocultan debajo de esa apariencia tan noble e inocente Y la película La Visita nos muestra exactamente eso La visita nos cuenta la historia de dos hermanos los cuales son enviados a pasar un fin de semana con sus abuelos en la remota granja donde viven estos Sin embargo cuando llegan ahí se dan cuenta que sus abuelos intentan ocultar algo verdaderamente inquietante Y conforme pasa el tiempo los niños tratan de escapar pero las posibilidades de que esto ocurra son bastante bajas y su vida va a comenzar a correr mucho peligro Si fuese tú tendría mucho cuidado la siguiente vez que vaya a casa de mis abuelos La visita nos muestra que el terror y la muerte no solo están aquí en la tierra o en el cielo sino que también se ocultan bajo nuestros pies En una montaña remota seis amigas se encuentran para su aventura espeleológica anual Una de las protagonistas Sara tuvo un colapso mental hace un tiempo por la muerte de su esposo y su hijo en un viaje en auto Entonces ocupa este viaje para recuperarse de ese traumático evento Sin embargo cuando las mujeres descienden a las entrañas de la tierra se darán cuenta que no están solo ellas seis Sino que hay muchas cosas más ahí abajo Ahora ir de excursión no suena tan divertido ¿verdad? The Babadook no solo nos aterra por el horrible monstruo que lleva al mismo nombre que el título de la película Sino que hay que aguantar la tortuosa relación entre una madre y su pequeño hijo Seis años después de la violenta muerte de su marido Una madre quien tiene un hijo pequeño trata de recuperarse mientras trata de criar a este Una noche la madre encuentra un libro llamado Mr. Babadook Y después de leerle un cuento al niño de este libro las cosas se van a empezar a complicar Porque el pequeño Samuel afirma que el monstruo que se le aparece en las pesadillas Ahora también se le aparece en el mundo real Y pronto su madre lo verá también Y de aquí en adelante todo se convertirá en una pesadilla para esta madre y su hijo La película El Conjuro de 2013 creó un universo nuevo de terror Con películas que varían en niveles de calidad entre más bajas y más altas dependiendo de la saga Pero El Conjuro 2 tiene un muy alto nivel de terror Los famosos investigadores paranormales Lorraine y Ed Warren viajan al norte de Londres Para ayudar a una familia mantenida por una madre soltera la cual cuida a cuatro hijos Y tiene que combatir a los espíritus maliciosos que están atormentando a la familia y a la casa en la que viven Personalmente solo he visto la del Conjuro 2013 y confirmo es aterradora y divertida al mismo tiempo Totalmente recomendable It Follows tiene recepciones mixtas Pero es innegable que su premisa es totalmente original Para Jay una joven de 19 años el otoño debería significar ir a la escuela salir con chicos y nadar en el lago Sin embargo después de un encuentro sexualmente aparentemente inocente Las cosas se le van a empezar a complicar a esta joven Porque no puede quitarse la sensación de que alguien la está viendo todo el tiempo Y pronto va a tener extrañas alucinaciones que la van a atormentar Si eres una persona muy sexualmente activa vas a tener mucho cuidado Después de ver esta feliz Decidí dividir este video en dos partes para ver como le va Entonces si les está gustando hasta ahora suscríbanse, denle like, comenten y compartan Si se doy mucho apoyo, subiré la parte 2 en estos días Yo soy Felios y nos vemos en la próxima Adiós